Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí en especiales UCR en el canal 15 de la Universidad de Costa Rica y estamos en este momento con el doctor Michael Fackler, quien nos visita de la Universidad de Leibniz de Hanover. Muchas gracias, Michael, por estar aquí con nosotros. Es un gusto y un gran placer tenerlo. Sabemos que está visitando nuestro país, ¿verdad? Y justamente queremos conversar sobre eso, es decir, cuál es la naturaleza de su visita, qué acontece, por qué está acá. Y también nos gustaría, porque sabemos que sos un investigador que se encarga de hacer el estudio, el análisis de las autonomías indígenas, entonces también nos gustaría posteriormente que nos conversaras sobre lo que es el desarrollo de las investigaciones que hace. Pero, por ahora, nos gustaría iniciar sobre el tema de cuál es la naturaleza de su visita acá. Bueno, primero, muchas gracias. Me siento muy feliz al estar aquí. También es una linda experiencia estar en este canal universitario. Creo que es algo que podemos también aprender de ustedes. No tenemos nosotros un canal universitario en la Leibniz Universidad, entonces son muchas ideas interesantes que son partes de un intercambio del tipo que yo estoy realizando. Y, bueno, yo he venido aquí en el marco de un convenio que existe entre el postgrado de Sociología y la Leibniz Universidad. Entonces, es un convenio que felizmente, en mi caso, coincide con el aniversario del postgrado. Entonces, un momento también muy especial para mí estar aquí y tener la experiencia, escuchar de la historia de ese postgrado, que me parece muy interesante, especialmente en cuanto a la presencia de estudiantes de diferentes países centroamericanos aquí. Esto es muy interesante. Esto ya empieza en el hotel donde estoy alojado, ya empiezo a charlar con algunos docentes que vienen de Nicaragua, por ejemplo. Entonces, es muy interesante. En mi caso, este convenio existe desde hace mucho tiempo. Existe una larga tradición de intercambio de docentes entre la Leibniz Universidad y la UCR. Entonces, felizmente yo formo parte de esa historia ahora. Y, entonces, estos intercambios en general persiguen el objetivo de intercambiar ideas. Nosotros muchas veces investigamos temas muy parecidos, pero no nos ponemos, en este caso también por la distancia, no existen muchas posibilidades de debatir lo que estamos haciendo. Entonces, escribimos textos, intentamos comunicarnos con la comunidad académica mediante textos escritos, pero lo que realmente hace falta es intercambiar, charlar, conversar, ¿no?, acerca de investigaciones. Tenemos nosotros en la Leibniz Universidad personas que trabajan acerca de la historia centroamericana, por ejemplo, que han venido aquí. Hay personas que trabajan acerca de derechos indígenas que han venido aquí. Ok, de eso me gustaría como que habláramos más en detalle, digamos, de ese programa en el que usted participa en la universidad y en qué consiste, porque tengo entendido que ustedes se dedican a hacer principalmente investigación, ¿verdad? Y que la docencia, digamos, es como una segunda actividad que tienen, priorizando la investigación. Y eso es un poco como diferente, digamos, con respecto a lo que tenemos en la Universidad de Costa Rica, en el mismo posgrado centroamericano, que principalmente nos encargamos de formar y a veces acompañamos, ¿verdad?, procesos de investigación, desarrollamos investigaciones y fortalecemos, digamos, con eso nuestro trabajo de docencia. Pero como que en el caso de ustedes está invertido, entonces me gustaría que se refiriera a eso. Sí, creo que es algo muy particular de nuestro sistema. Para el perfil académico es muy importante la investigación. Por lo tanto, los que trabajan de docentes, los que dan clases, tienen también la tarea de investigar, de realizar investigaciones para avanzar conocimientos. También tenemos, como ustedes aquí, esa tarea de generar conocimientos. Entonces, es algo muy importante para nosotros, de seguir entregando resultados a las universidades, entrar de alguna forma, vincularnos con el debate público también. Es algo muy importante. Y también las clases que damos, de alguna u otra forma, basarlas en lo que estamos investigando. Entonces, siempre existe esa relación. Y cómo hacen, digamos, cómo está organizada la parte de docencia, porque cómo hacen para equilibrar, digamos, las temáticas con las materias que tienen que llevar las y los estudiantes allá. Y ayer estábamos conversando un poco también sobre el tema de cómo funciona, digamos, la formación, ¿verdad? Que usted nos decía, no, hay un programa de ciencias sociales, no necesariamente por disciplina, ¿no? Como lo hacemos acá, la Facultad de Ciencias Sociales, y tenemos una serie de disciplinas específicas. Entonces, son como diferencias que de las cuales nos gustaría entender y comprender la forma, digamos, en la que ustedes desarrollan allá su actividad. Bueno, en nuestro caso, en Europa, vivimos algo que se llama el proceso de Bolonia, las reformas de Bolonia, que obligan a las universidades, bueno, yo digo obligar, a introducir carreras interdisciplinarias. Entonces, carreras que vinculan, los institutos siguen existiendo, ¿no? El Instituto de Sociología, Ciencias Políticas, Historia, pero muchas veces ya no ofrecen una carrera de Historia, por ejemplo, una carrera de Sociología, sino bajo la exigencia de la interdisciplinaridad. Los historiadores ofrecen, por ejemplo, una carrera con la Sociología. Entonces, tenemos estudiantes, tenemos una carrera que se llama el Master of Atlantic Studies, el Master de Estudios Atlánticos, donde los estudiantes estudian con nosotros en la Sociología, estudian en el Instituto de Historia, entonces, en la Romanística también. La idea es de siempre vincular diferentes carreras. También nosotros ofrecemos un Bachelor en Ciencias Sociales, así se llama. Ahí también los estudiantes pasan materias en Historia, Sociología, Ciencia Política. Entonces, existe mucha relación en este sentido entre los institutos. Pero desde hace poco estamos volviendo a ofrecer un Master en Sociología, entonces, un Master que realmente es Sociología, Sociología. Bueno, estamos aquí conversando con el Dr. Fackler, quien nos visita de la Universidad de Leibniz de Hanover. Y en este momento hemos conversado sobre el tipo de trabajo que hacen y cómo forman, digamos, allá a las personas que estudian Ciencias Sociales. Pero posteriormente, para el nuevo bloque, nos gustaría retomar el tema de sus investigaciones sobre lo que usted trabaja en la universidad. Regresamos con Especiales UCR. Estamos aquí con el Dr. Michael Fackler de la Universidad Leibniz de Hanover. Y queremos conversar en este momento sobre lo que es su trayectoria de investigación y los temas que trata, pero sobre todo un aspecto que para nosotros tiene interés en términos de la lógica de investigación que ustedes desarrollan. Que se refiera un poco, digamos, a esos contenidos teóricos y conceptuales de los cuales parte para hacer el estudio, el análisis de las autonomías indígenas sobre el tema de los derechos indígenas, de los pueblos indígenas. Bueno, muchísimas gracias. Sí, nosotros hemos realizado diferentes proyectos acerca del reconocimiento de los derechos indígenas en América Latina. Un colega se ha enfocado más en México. Yo y otro colega nos hemos más enfocado en Ecuador y Bolivia. Y creo que lo que hay que subrayar es que nosotros pertenecemos al Instituto de Sociología, nuestro grupo de trabajo, pero trabajamos desde perspectivas antropológicas. Esto es muy importante para nosotros. Entonces, lo que nosotros hacemos es investigar cómo personas construyen su mundo. ¿No es cierto? No cómo otros construyen el mundo de otros, sino cómo los sujetos mismos construyen su mundo. ¿Qué significado dan a su mundo? ¿Qué retos enfrentan? Entonces, lo que observamos, y son siempre puntos de partida muy importantes para nosotros, por un lado, muchos discursos que vemos, discursos políticos, discursos también académicos incluso, acerca, por ejemplo, de derechos indígenas, donde se reproducen ciertas imágenes de lo que significa ser indígena, de lo que es una comunidad indígena, de lo que es un pueblo indígena también. Pero al mismo tiempo, para nosotros es muy importante ir, por ejemplo, a las comunidades indígenas y ver qué es lo que hacen ellos, cómo perciben su mundo, cómo se organizan, cómo incluso entienden los discursos que se les aplica. Y ahí hacen un contraste, digamos, entre lo que reproducimos de pronto en términos de representación social de lo que pensamos las personas, que es el mundo o el pueblo indígena, y lo que en específico ustedes observan de su realidad. Y ahí han encontrado diferencias, digamos, en ese proceso de contrastación. Sí, creo que es un punto muy importante que tú estás mencionando, especialmente las muchas diferencias que uno tiene que enfrentar cuando uno investiga en comunidades indígenas, lo que hemos hecho. Todas las publicaciones que hemos hecho acerca de derechos indígenas se basan sustancialmente en investigación empírica. Esto es muy importante para nosotros. O sea, intentamos estar meses, medio año, más tiempo, en comunidades indígenas para acompañar procesos. En mi caso fue Bolivia, particularmente. Entonces, lo que nosotros vemos es que muchos conceptos que circulan en el debate, por ejemplo, conceptos acerca de pueblos, de cultura, de tradición y de autenticidad, se relacionan de una forma muy complicada y a veces contradictoria con las realidades que viven las organizaciones indígenas. Quisiera mencionarle algo acerca del concepto de pueblo. El concepto de pueblo, así como lo manejan las constituciones latinoamericanas, porque ese concepto está en la Constitución de México, en la de Bolivia, en la de Ecuador. En todos, en todos los países latinoamericanos. Entonces, ahí está el concepto del pueblo indígena. Y ese concepto es definido por las mismas constituciones como algo que se refiere a entidades socioculturales. Entonces, los sujetos de los derechos, los pueblos indígenas, son definidos como entidades socioculturales que comparten instituciones políticas, instituciones jurídicas, instituciones económicas. Entonces, es un modelo que no tiene que ver mucho, que no es muy aplicable a los que son llamados en los debates grupos indígenas. Le doy un ejemplo muy interesante de Bolivia, donde existen muchos grupos indígenas. La Constitución Boliviana reconoce a 36 grupos indígenas como pueblos y naciones. Y tenemos, por ejemplo, a grupos que cuentan con más de un millón de personas que hablan estos idiomas. Y estos aparecen como sujetos de estos derechos, como determinado pueblo indígena. Pero, ¿qué es lo que vemos? Son personas que viven esparcidas en grandes partes de ese gigantesco territorio. Hay personas que viven en una comunidad rural. Hay un catedrático universitario que también se autoidentifica, como Aymara, por ejemplo. Es una realidad boliviana. Entonces, todas estas personas que son definidas como pueblos y naciones no comparten estructuras sociales y políticas. El catedrático universitario se refiere al Estado. El comunario Aymara que vive en alguna comunidad tiene que ver, relacionarse con la autoridad comunal. Entonces, la pregunta siempre es ¿dónde está la organización indígena? ¿Dónde la encontramos? ¿Cómo se organizan? Me parece un punto muy importante. Y existe. Pero, explíquenos un poco más eso sobre el tema, el concepto, digamos. En este caso, ustedes pondrían en cuestionamiento el uso del concepto de pueblo indígena porque el pueblo implica una perspectiva, digamos, más homogénea, integrada. Y lo que nos estás hablando es, bueno, habla mucho de los grupos, ¿no? que realmente lo que tenemos es una serie como de colectividades que no necesariamente implican la constitución de un pueblo. Explíquenos un poco más de eso en detalle porque es muy interesante e importante para nosotros porque es un tema que nos expresamos por lo general de esa forma acá en la sociedad costarricense en general, ¿verdad? como el pueblo indígena o como si todos fueran y todas fueran iguales. Un punto muy importante que quisiera subrayar, el hecho de cuestionar algunos conceptos y ver cómo se relacionan con la realidad que podemos observar no significa cuestionar procesos de reconocimiento de derechos. Esto es muy importante, es lo que muchos podrían pensar, ¿no? No significa, es más, creo que un compromiso académico de analizar la realidad, analizarla para poder dar cuenta de tantas implicaciones que contraen procesos de reconocimiento de derechos. Le doy un ejemplo interesante. El discurso actual de los pueblos indígenas parece reproducir un modelo de una mesa de billar donde hay muchas bolas. Muchas bolas, cada bola es un pueblo que está nítidamente separado el uno del otro, ¿no es cierto? Entonces, la realidad es muy diferente, la realidad es muy diversa. Otro tema importante que es la cultura, ¿no? Se atribuye a los que son definidos pueblos indígenas una cultura homogénea. Se les atribuye una cultura, ahí está, una comprensión de la cultura como si fuera una red homogénea de significados. Pero nosotros, como sociólogos, como antropólogos, sabemos que el concepto del contenido de la cultura siempre es algo contestado. La gente lo contestan. Siempre es un campo de lucha que también se reproduce en las mismas comunidades indígenas. Vamos a retomar en un momento esta temática y además también como que nos hable más de esa realidad que vos has investigado en detalle que es el caso boliviano. Entonces, vamos a hacer una pausa y regresamos con especiales de la UCR. Estamos aquí en especiales UCR conversando con el doctor Fackler de la Universidad Leibniz de Hanover y nos estaba conversando justamente sobre las investigaciones que se han hecho sobre el tema de derechos indígenas, autonomías indígenas y nos gustaría que nos explicara también los hallazgos y el trabajo de análisis que ha realizado en el caso de Bolivia en particular. Si nosotros nos hemos enfocado bastante en Bolivia y Ecuador yo en mi caso en Bolivia porque es un caso muy interesante de la aplicación de los derechos indígenas como están reconocidos en por ejemplo la declaración internacional de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas entonces es algo que se ha reconocido bastante en el debate público también académico el reconocimiento que existe en la construcción boliviana de los derechos indígenas muchos han dicho que está en una sintonía muy fuerte con la declaración de las Naciones Unidas entonces es una constitución que se propone refundar el Estado Boliviano no solamente añadir algunos derechos indígenas como lo que pasó durante la época del multiculturalismo de los años 80 y 90 sino realmente refundar todo el Estado incluso las instituciones públicas le doy un ejemplo interesante en el Tribunal Constitucional de Bolivia está representada también la justicia indígena entonces hay los representantes tradicionales de la justicia estatal pero también hay autoridades indígenas que también interpretan la institución la constitución perdón del Estado boliviano en la Cámara en la Cámara Legislativa boliviana hay diputados que representan a determinados pueblos indígenas entonces que son votados en base de normas y procedimientos propios y todo esto supervisado por el Tribunal Electoral Plurinacional Boliviano entonces procesos muy interesantes y último punto en Bolivia ya es una realidad la autonomía indígena como autogobierno en base territorial por parte de grupos indígenas y ahí nos estás hablando entonces de este plurinacionalismo que existe nos podrías dar más detalles ¿verdad? porque es una realidad que no tenemos acá en el país obviamente el plurinacionalismo son dos países que representan lo que algunos han llamado el constitucionalismo plurinacional de América Latina son Ecuador y Bolivia y esto no es una coincidencia de la historia sino es porque ahí hay una población indígena mayoritaria durante mucho tiempo minoritaria en sentido sociológico pero demográficamente una población mayoritaria que se ha convertido en las últimas décadas en actores políticos muy importantes entonces los dos procesos constitucionales de Ecuador y Bolivia tienen que ser entendidos por un lado en el marco de debates acerca del neoliberalismo de las consecuencias difíciles que había pero también en el marco de los actores indígenas que han contribuido a los procesos incluso constituyentes incluso que han participado de las asambleas que han escrito las constituciones con respecto a eso ¿cómo se resuelve el tema de la representación de estos pueblos que tú mismo lo pones entre comillas ¿verdad? porque entonces ¿qué tipo de estructura organizativa tienen para poder representarse también en estructuras estatales? es un punto muy interesante también obviamente existe un gran debate sobre la representatividad de las autoridades indígenas sabemos conocemos el fenómeno de los funcionarios indígenas que existen en Bolivia entonces son personas que están bastante alejadas de las comunidades que ellos representan entonces es un constante problema que también reflejan por ejemplo las autonomías indígenas entonces cuando hablamos de reconocimiento de derechos indígenas estamos también hablando de relaciones de poder no solamente entre grupos indígenas y el Estado sino también de relaciones de poder que existen en los mismos grupos indígenas es algo que quizás no es muy no es muy linda a veces ¿verdad? tener que hablar de estos temas pero es un compromiso que nosotros tenemos especialmente en el sentido de querer contribuir a la autodeterminación de personas de darles la posibilidad de decidir su propio destino entonces es algo creo que es muy importante y los procesos autonómicos de Bolivia también demuestran esa problemática relaciones de poder especialmente ¿y cómo se resuelve digamos estas o cómo se muestra el conflicto no sé entre estas representaciones y también la identidad del pueblo indígena que en realidad son pueblos indígenas que son grupos indígenas le quisiera dar un ejemplo que surge de mi investigación acerca de la primera autonomía indígena de Bolivia entonces me tocó justo feliz coincidencia me tocó investigar la primera autonomía indígena que se constituyó en Bolivia entonces es la autonomía guaraní de Charagua o sea es un territorio más grande que Costa Rica que es autonomía indígena o sea gobernado en base de normas y procedimientos propios entonces ¿cómo llegaron a administrar un territorio tan grande? fue el Estado boliviano que de alguna forma para ser efectivo los derechos de autonomía dijo los municipios que tengan mayoría indígena si esta mayoría indígena se decide a adoptar la condición de autonomía indígena pueden hacerlo ¿qué es lo que tienen que hacer? un referéndum local donde se pregunta a la población ¿están ustedes de acuerdo que este municipio se va a convertir en autonomía indígena? después convocar una asamblea autonómica que representa a toda la población de este municipio para elaborar un estatuto autonómico que tiene que ser la carta normativa básica de la entidad territorial entonces yo observé este proceso donde personas de un área tan grande que es más grande que Costa Rica tenían que sentarse juntos para reflexionar acerca de su propio gobierno autónomo y lo que se ha visto es que estas personas nunca habían formado una comunidad étnica sino son muchas personas que hablan el mismo idioma el guaraní pero históricamente se han identificado con diferentes categorías étnicas entonces existe un montón de subgrupos que incluso históricamente han estado en conflictos muy serios guerras incluso entonces hay muchos conflictos el reto que enfrentaron estas organizaciones fue cómo armar un propio gobierno y el reto más importante para ellos fue construir algo nuevo sí sin duda es un tema muy interesante realmente creo que nos falta tiempo para profundizar en otro momento tal vez puede ser y nada más nos resta agradecerte la participación la presencia esperamos volverlo a tener acá en canal UCR y en este programa en particular muchas gracias y hasta luego nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.